La verdad que un orgullo enorme, principalmente porque los chicos se portaron y disfrutaron, aprendieron, que para ellos es un logro muy importante, a pesar del segundo puesto que tuvimos, que fue muy bueno, pero lo que los chicos han hecho durante estos dos días y los días anteriores para poder viajar, no tiene precio, la verdad que muy contento y orgulloso. Para la gente que no conoce, ¿dónde fueron a competir? Bueno, la competencia se hace, el desafío ECO, la competencia se hace en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires o Juan y Oscar Galve, lo llaman de las dos maneras, ahora es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Que bueno, las competencias fueron el 4 y 5 de diciembre pasado, que se hacen competencias el sábado y se hacen competencias el domingo. Bueno, el domingo se hace la competencia la más esperada, que es la de Endurance, que es la de larga duración, que es la principal. Pero todas las competencias anteriores van sumando puntos para un campeonato, se van sumando puntos, para salir un campeón del año de la competencia. ¿Y de aquí cuántos alumnos fueron? ¿Cómo te va? Un gusto. Un gusto. Sí, fuimos aproximadamente 10 alumnos, éramos 15 el equipo completo con los choferes y estuvo bueno porque algunos estaban encargados de la parte mecánica, otros de la electrónica, bueno y los pilotos que hay que agradecerles todo también porque gracias a ellos estuvimos donde estuvimos. Y tuvieron una mujer piloto, Sofía es así. Así es. Bueno, la experiencia fue re linda, con todos mis compañeros. No solo fue mérito nuestro de poder ganar, sino que también fue mérito de ellos por todo lo que hicieron con el autito. ¿Vos venías entrenando? ¿Tenían pruebas aquí en San Carlos? Sí, fuimos a hacer una prueba al autódromo de San Jorge, que ahí nos encontramos con otros chicos de la escuela de ahí, y ahí hicimos una prueba y después también fuimos al camino del cementerio a hacer otra prueba. ¿Cuál es la particularidad que tiene el auto? Si vos me decís, este auto es distinto porque usa energías alternativas, ¿es así en principio? Exacto, sí, es con cuatro baterías de 12,4 volts. Y no, este auto, lo bueno para mi opinión, en nuestra opinión, es que tiene bastante aerodinámica, el diseño es muy bueno. El diseño quedó desde 2019, que los chicos fueron a competir, y está tan bien armado que no tuvimos que cambiar muchas cosas. Y este año le sumamos una parte electrónica de control de RPM, tensión, corriente y un velocímetro. Así que no, nos sirvió mucho para sacar unas estadísticas para el año que viene, mejorar algunos aspectos, pero en lo general quedó muy bien el autito. ¿Y alcanza qué velocidad el auto? Aproximadamente. Y 350 RPM más o menos. Y velocidad sería unos 39, 40 km por hora. Depende del peso, nosotros, cada conductor tenía su respectivo peso y variaba entre 30 km por hora y 40 km por hora. Marcelo, más allá de la velocidad, se tiene mucho en cuenta la duración de la batería, ¿no? Sí, hay que hacer toda una estrategia para que el vehículo cumpla la hora 20 de carrera con las baterías a pleno, a pleno se van gastando para poder terminar la carrera. Bueno, este año pudimos terminar la carrera desde que arrancamos hasta el final. La batería, bueno, fue perdiendo rendimiento, pero bueno, en fin, se trabaja también. O sea, toda una estrategia. Yo me comunicaba con los pilotos por todos unos intercomunicadores que nos habíamos armado. y bueno, los íbamos guiando en la pista como tenían que ir yendo, si había algún problema en la pista, por dónde tenían que ir, para siempre ir a un ritmo parejo. Un ritmo parejo para que no tener consumos extras. Pero bueno, y nos dio buenos resultados, los pilotos me hicieron caso, lo que les decíamos nosotros de afuera. Y bueno, y la aerodinamia, toda la parte mecánica que se aliviana, eso ayudó mucho. Le hicimos algunas reformas atrás, distintas a las del año pasado, que se lo hicimos ahora antes de ir, lo hicimos con ellos. Y bueno, así hicimos un buen trayecto, estuvimos primero en los últimos momentos de la carrera. Bueno, y no lo podíamos creer. Y bueno, el que nos ganó sacó energía de algún lado. Sacó energía donde no tenía, no sé qué hizo. Pero bueno, y no, nos pasó. Nos pasó y nos sacó unos 48 segundos. Y bueno, que eso fue... Terminante. Terminante. ¿Da mucha adrenalina conducir el vehículo? Sí, cuando estás arriba parece que venís a una velocidad altísima, pero en realidad después lo ves en la pista y va despacito. Pero sí, da mucha adrenalina. Aparte de estar compitiendo con otros autitos, éramos un montón. Al principio fue medio chocante tener que pasar a todos. Pero después nos acomodamos bien. Bueno, el auto queda acá en la escuela, digo, para que se perfeccione para los chicos del año que viene. Sí, sí. El año que viene es un proyecto de quinto y sexto, así que nosotros estamos en quinto y probablemente estemos el año que viene. Y sí, nuestra idea, no sabemos si volver a ser un auto o perfeccionar aún más este auto, pero sabemos que venimos embalados para mejorarlo el año que viene.